Ah, entonces llega un buen momento para jugarlo, ¿no? Es mucho daño, hay que tirar. Yo soy de esas personas que no he visto ni un capítulo de Naruto ni un capítulo de One Piece. ¿Cómo lo veis? Yo intenté hacer un Dead God sin resetear, pero... Me volví loco y... Y acabé en un psiquiátrico. Pero alguna hora, yo... Supongo que alguien lo habrá hecho. No es difícil, pero... Tien meses One Piece, madre mía. Duro, ¿eh? PhD con Kain, ¿no? Fantasía. Fantasía. Va, en serio, tú. ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! Todo en una run Ya no se puede hacer todo en una run ¡No me jodas! Si nos ha comido todos, gente ¡No me puto jodas! Es por el trinket, loco No lo he cambiado Ya no se puede, está en nerf En serio, tío ¿Cómo te puedo odiar tanto, juego? Pensaba que abrías esto El trink no funciona, tío ¿Qué es esto? Vaya tragedia, loco Vaya tragedia, tío ¡Qué cabrón, eh! Verdad, me lo he currao Y me ha jodido He minmaxeado ahí lo epic Pero me ha jodido Ya, es que no lo quería Era el bebé ese congelador Pues banear al jambo este Que está pidiendo saludos y movidas, tío Porque ha dicho que se quería comer los Zuru Y ella está pidiendo mierdas Y no me da la gana, la verdad Ya lo baneo Y no me da la gana, la verdad No lo sé, la verdad Pero no tengo yo ánimo Para que me tomen el pelo Sinceramente Y camisetas Camisetas saltarinas Chopeos son photoshopeos Para la gente mayor Como yo Nos vemos, Absa Lo de Narva ha sido por el Por el Dragon Ball J No he probado No he probado El de Monster Hunter Erg, tío No lo he probado Pero Eso es una droga Que no sé Si estoy dispuesto yo A volver a enchufarme, tío Confirmamos el normal mode Con todas estas No, no he probado ¡Gracias! A Lapsa viene mañana Totalmente gigachat Por culpa del Monster Hunter Pastillas buenas Sería una pena Que solo sacara una Y ya no ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Qué tal lo pasé con el torneo? Fatal, gracias Nada, era por el meme ese de... ¿Cómo era el meme ese de la tía Loli, no? Que dice... ¿Cómo estás, tía Loli? Fatal, gracias ¡Ah, bien! La verdad, me gustó Infa se sacó la chorra, pero... Así a la siguiente edición sabrán que pueden caer rivales duros Y hay que practicar Yo me parto el culo, tío, con las pastillas El torneo era de speedrun No me hagáis bajarme el Monster Hunter ese, por favor Quiero los... Quiero los dos... Pero me voy a quedar uno Me voy a quedar gelo Porque tiene menos cargas y lo puedo usar más veces ¿Y lo del obelisco? No ¿Qué es lo del obelisco? Los dos... No En serio Le pusieron un condón al obelisco, tío Porque se vino, ¿no? ¿Qué es lo del obelisco? Bueno, me puedo dejar estas ahora, en verdad Porque... Espera, me tengo que ir al psicólogo, chicos Me cago en la leche ¡Opa! Sí, hay trinquete en el primer piso Por el tema de... Marbles Me he dejado ahí todos Lo que necesito es la calavera marcada Espero que esté por aquí Sí, tiro este Vale, tenemos dos Mujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj ¿Alguien que te haya sorprendido Cirulita? Polo Yo lo dije, o sea, a mí Polo me parecía que Corría de una manera desordenada Que no tenía Este con El desafío Family Man O sea, para mí Para mí Polo dio la sorpresa porque Literalmente eso, o sea Yo pensaba que no Que no iba a tener recorrido Por Por eso, porque no No pensaba lo que hacía Iba totalmente Sin pensar Sin tomar decisiones Yo lo digo Y lo hizo bastante bien hasta Le sacó un mapa limpo Ojo planetario Lo hizo bastante bien Lo hizo muy bien Tiendo Ojo i spent it it's gone just get over it well I've eaten a bocata de pate it's been my food he's self-destructive and disturbed just like his father no si no entres osea tienes que no ver el planetario osea no entrar osea si tu no entras al planetario la posibilidad se mantiene sin ver la sala lo hemos visto en racing plus en innumerables ocasiones que es pate eeeeh pate es una movida que no se carloines creo que lo llama algo asi como picadillo en argentina es higado triturado yo se que lo que ha dicho ella ya lo que mas se parece si no es que a ver si no sabe lo que es el pate pues yo digo lo que mas se le parece sabes yo porque lo ha dicho ella yo no lo se sabéis si aqui tambien esta en lata si macho lastima la chaos carmen buenas camion jk juré jk jk No puedo hacer esto nada más. Por favor, por favor, no nos dejan. Lo siento, Isaac. Sí, ya lo tengo hecho, la borres. No lo he conseguido. Creo que aquí no se puede. Creo. En este piso creo que no se puede. Claro, es porque es el último piso. Aquí no hay. Aquí no existe. No, es que en este piso no existe. En este piso no puede haber. Claro, con el TP 2.0 tampoco llegas y no tal. Es por culpa del piso. Pero sí sirve. Nosotros lo hicimos en las últimas runs con Eden. Y... Intentaba el clip a la sala del error. Nosotros lo hicimos con las últimas runs de Eden en este parche. O sea, lo hemos hecho en este parche. O sea, que... Yo lo sabía que lo ibas a hacer. Yo lo sabía que lo ibas a hacer. No he hecho time TTDN. Todavía. Eh... No se... No se desbloquea. Ahí va. ¿Por qué se va al... Era mejor Sulfuro en todo eso. Me lo estoy perdiendo con las fotos. las putas marcas, tío. No, o sea, las secretas tampoco hay. Ya hicieron... Han hecho Twitch Rivals de Isaac y han sido todos una mierda. Menos el que yo participé, claro. Que también fue un poco... bastante fulero, pero bueno. Yo participé en una especie de Twitch Rivals que se llamó... El Boiler. Y bueno. Pero también invitaron a... a streamers que no eran runners. Habían runners, o sea, runners y streamers que no eran runners. Y bueno. Fueron malos porque invitan a gente que no... no sirve para nada. ¿Qué cojones es esto, tío? O sea, invitan a gente que no es speedrunner. Entonces... no tiene ningún sentido. Oh, no. ¡Gracias!